Música Hey, que tal gente de Youtube, mi nombre es Neo, ok realmente me sorprendió la velocidad en la que recibí las preguntas para esta sección, lastima que no veo eso en mis nuevos videos. Na mentira, vamos a comenzar con esto, ah, si tus preguntas no aparecieron, pues te dejo mi ask, pero hagan preguntas chingonas. Y por cierto, respondiendo una duda de un usuario, la pelirroja se llama Rindo Kobayashi, listos o no, aquí vamos. TheKimTor me pregunta. 1. ¿Cuál es tu mejor amigo? Difícil decisión, puesto que tengo varios amigos que me caen bien, por ejemplo Elgadus, Elfukobo, Pex999, Marchidote2003, Kirvix, ViveunCristo, Yuriko69, los Master Crusaders, el señor Stelix, entre otros. 2. ¿Mejor usuario? Ningún usuario se me hace el mejor, pero te puedo decir que Luisito Comunica es mi youtubero favorito. 3. ¿Cuál es tu mejor año? Ningún año se me hace bueno. 4. ¿Canal más mediocre en tu opinión? Todos saben que Tewaterifire es un usuario que detesto, pero no es para decir que es mediocre, el que se me hace el más mediocre es el enormal de Walubis y por obvias razones. 5. ¿Clash of Clanes, o Clash Royale? Prefiero el Clash Royale. 6. ¿Mejor usuario de Tops? Sin duda Dross es uno de los mejores. Gracias por tus preguntas. Metalik, me pregunta. 1. ¿Qué opinas de la polémica de Peluchín? Ya medio mundo ya dijo todo sobre él, así que no opinaré nada. 2. ¿Qué clase de vídeos ves en Youtube? Normalmente del tipo terror. 3. ¿Canales a los que estás suscrito? Son varios canales a los que estoy suscrito, así que no sabría cuál recomendarte. 4. ¿Cuál es tu editor? Originalmente era el Sony Vegas Pro 11, pero debido a un error en este editor, tuve que usar la versión 10. 5. ¿Qué piensas sobre mi contenido? Cuando me preguntaste esto, fui directo a tu canal a ver qué me podías ofrecer, te seré sincero, tus vídeos se ven prometedores, un día de estos le echaré un vistazo a tu canal. Gracias por tus preguntas, e igualmente mis cordiales saludos. Dejando a Skiwalker me pregunta. 1. ¿Qué piensas de AMLO ganar a las elecciones de tu país? La verdad no sé si en confiar, solo el tiempo me lo me va. 2. ¿Qué película, serie o videojuego que su historia haya envejecido mal? 3. ¿Cuánto te costó terminar el vídeo de Puca en general? Con decirte que lo empecé a hacer a finales del año pasado, y que se subiera en el mes de diciembre, desde ahí te das una idea de cuánto tardo. 4. Si tuviera una arma ficticia, ¿cuál sería? Difícil decisión, pero creo que las espadas del caos, sería mi mejor opción, ya que son chingadas. 5. Muchos creen que Gadi es tuve, y Merisue es un personaje OP, ¿eso es cierto? No me interesa si sea así o no, te mando un saludo gracias. 5. Tatiana Cerón me pregunta. 1. ¿Cómo se te ocurrió hacer el Versus de Puca? Nadie lo hacía, ya que muchos Versus eran de lo mismo, así que decidí hacer algo nuevo, se podría decir que aunque los temas de los Versus sean muy usados, pero creo que el tema fue bastante original, yo eso quiero pensar. 6. ¿Cómo conociste el anime de Kobayashi? Todo gracias al cabrón de aquí. 3. ¿Qué fuero de Nintendo 64 que te gusta jugar aparte del Mickey, el todopoderoso y legendario, y tan épico, Pokémon Stadium 1, que, ¿acaso pensaron que era Smash? LOL. 4. ¿Dime Yuriko logró salir de la papelera de reciclaje? Si yo pude salir, él también puede salir. Te deseo feliz Navidad, y no hay de qué, ustedes saben que aquí estoy para lo que gusten. 7. Edgar Usabeer 1998 me pregunta. 1. ¿Mejor juego de Smash Bros? Diría que el ultimate, pero por el momento no lo tengo, así que diré que el melee es el mejor. 2. ¿Mejor juego del 2018, Bupsi 3D? Digo God of War. 3. ¿Por qué consideras el Camtasia Studio 8 como una pesadilla? Si ustedes hubieran visto los problemas que este puto editor me causó, sabrán toda mi odisea, así que esperen el próximo vídeo, que será mi odisea con este programa de miércoles. 4. ¿Cuál fue el vídeo más difícil de hacer aparte del de Puka? El de Iron Kid gana el premio al ser el vídeo más difícil que he hecho en la historia de mi canal, lástima que no es reconocido por nadie. 5. ¿Personaje favorito de drama total? Todos fueron brutalmente nerfeados, así que el único cuerdo, y que sigue siendo mi preferido, es Alejandro. 5. Te mando un saludo, y por cierto, no te preocupes por lo de Bupsi, ah por cierto, espero que te guste el juego que te mande por correo, creo que se llama Bupsi The Wally's Strykeback. 6. Hijo de puta aaaaaaaaaaaah. Y para el colmo no tengo Playstation 4. L. Foucault me pregunta. 1. ¿Qué arma de los videojuegos te gustaría tener, la espada maestra de los celdas? 2. ¿Cuál fue el momento más satisfactorio que has tenido a lo largo del año, haber acabado con los problemas que tenía con Bidon Cristo, fue bueno terminar con nuestras diferencias, y finalmente estamos en paz? 3. ¿Qué opinas de mis videos, o de mi canal en conjunto? Con decirte que más de una ocasión veo tus videos de creepypastas, o las críticas que has hecho, ya te puedes dar una idea de lo que pienso, en pocas palabras están chidos. 4. ¿Qué piensas hasta ahora de lo que se ha mostrado de la película de Sonic? Es obvio que la película va a fracasar, en casi todo aspecto, desde un diseño beta bastante culero, esas piernas sobrehumanas, y no me vengan con excusas que consultaron a su creador original para el diseño, ya que ni eso se las creo. 5. ¿Qué más esperas del próximo año? Las nuevas películas que se han mostrado, con excepción que esta porquería de aquí. Gracias por tus preguntas, igualmente te deseo lo mejor para este nuevo año. 1. ¿Cuándo eras niño qué juego más te ha gustado? Los que ya me conocen ya saben que tuve una Sega Genesis, junto con Sonic el Editho, lo bueno es que lo puedo volver a jugar gracias al Sonic Generations. 4. ¿Cuáles son mis consolas favoritas? La Playstation 3, el Nintendo Gamecube, y actualmente tenemos la Playstation 4 son las únicas que tenemos funcionando, porque mi Xbox 360 se hizo mierda, así que no sé cuál es mi preferida. Gracias por tus preguntas. Fernán González me pregunta. 1. ¿Temes que el artículo 13 de Youtube se haga realidad? Por tu pregunta asumiré que es malo, así que también pienso lo mismo. 2. ¿Meme que te hizo reír este año? Casi ningún mene de este año me ha hecho reír. 4. ¿Qué piensas de las parejas de Total Drama? Los únicos que me han agradado eran Alejandro y Eater, los demás o son muy forzadas, estúpidas, o que dentro de poco tendrán un bebé de 9 meses. 5. ¿Después de el horrible diseño de la película de Sonic, le tienes fe a la película de Mario? Claro que no. 6. ¿Personaje que más juegas en el Smash? El todopoderoso Pikachu, es mi personaje preferido y con el que más victorias he tenido, sobre todo en el Melee. Gracias por tus preguntas. El Maiden 2008 me pregunta. 1. ¿Cuál fue tu reacción al ver que falleció la actriz de doblaje Ángeles Bravo? 2. ¿Videojuego que te quieres comprar y jugar en el futuro? El nuevo The Last of Us, y The Bill Maikry V, solo espero poder acabarlo, debido a que deje los otros juegos incompletos con excepción del reboot. 3. ¿Qué piensas de Rick y Morty? Nunca me gustó esa serie, por su pésimo humor, prefiero Final Space. 4. ¿Personaje favorito de Kobayashi? La Dragona Thor, por ser la que más veces me ha hecho reír. 5. ¿Qué piensas de Super Baroblog? Es otro de mis usuarios favoritos. 6. ¿Juego difícil que te hayas completado? El Mario The Lost Levels, recuerdo que como me frustraba esos niveles. 7. Te mando un saludo, muchas gracias. 8. Rapecon me pregunta, 1. ¿Por qué te presentan comúnmente con avatares femeninos? Son dos razones, primero porque dichas personajes me agradan bastante, a la vez que Kobayashi es una programadora, al igual que yo soy un programador, y segundo. 8. ¿Todos lo hacían? Yo solo quería ser popular. 9. ¿A qué punto te puede llegar a costar hacer un vídeo? Depende totalmente de qué tema voy a hablar, a lo mucho me tardo unas dos semanas, pero si es uno extenso, puede hasta llegar a un mes. 10. ¿Tienes un propósito este 2019? Completar la universidad, y tener un buen trabajo. Muchas gracias. The Wolf Link 2115 me pregunta, 1. ¿Juegos favoritos de la Xbox 360? El videojuego del padrino, junto con el de The Adopalive 4. 2. ¿Qué cosas te gustaron este 2018? La película de Aquaman, que es muy buena. 3. La misma pero de lo peor, que me van a operar de los ojos. 4. ¿Qué opinas del Soul Calibur 2? Es un juego bastante entretenido pero difícil de encontrar, prefiero mejor el Smash Bros. Te mando un saludo. Julio Ramírez me pregunta, 1. ¿Qué opinas de mi canal? Cuando me lo preguntaste fui a ver algunos de tus vídeos, y debo ser honesto, tienes un potencial desperdiciado, te recomendaría esforzarte un poco más en tus vídeos. 2. ¿Qué opinas del Mortal Kombat 11? Se ve perrón el juego. 4. ¿Ves la WWE? Deje de verlo cuando tuve 10 años aproximadamente. 5. ¿Tienes Facebook? Si tengo, pero no te lo puedo pasar, debido a que actualmente varios usuarios me han encontrado, y me han mandado solicitudes de amistad. 6. ¿Qué piensas del universo cinematográfico de Marvel? A mi me gusta. Te mando un saludo. 1. ¿Qué es lo que más te gusta de la programación? Haber acabado con un código que esté brutal. 2. ¿Me amas? No. ¿Qué opinas de mi? No he visto mucho tu canal, pero te deseo suerte. 3. ¿Tienes proyectos para este año? Si tengo varios planes, pero los dejaré en secreto, para que sea una sorpresa, como fue el caso del vídeo de puta, que lo he dejado en secreto por un año. Te mando un saludo. RandomPlus me pregunta. 1. ¿Crees que las presentaciones al locuendo a lo otaku es una plaga? Yo que sé, ya que la gran mayoría solo lo hacen para presentarse, pero eso sí, deben presentarse bien para llevarse una buena impresión de los usuarios. 2. ¿Qué opinas de aquellos que se quieran crear una legión? A la wea, no sé qué opinar. 3. ¿Qué tan fome puede llegar un canal de locuendo según vos? Mi experiencia en el locuendo, para que un usuario sea fome, son varias maneras, tomarse en serio los comentarios de haters, prestarle demasiadas atención a un usuario en especial, y de que si ves que hacen documentales, existe la probabilidad que sea puro copypaste. 4. ¿Quién es la novia del zorro? ¿A cuál zorro te refieres? A band de Nanatsu no te isai, al zorro de Dola la exploradora, dame más detalles porfis, sé que me dirás que investigue, pero viendo tu pregunta, no lo podré hacer, te mando un saludo. 5. Super Bomberman 7, me pregunta 2, ¿Cómo va la situación de tu país? Estamos más que jodidos, solo esperemos que este vejete de aquí, nos pueda ayudar. 6. Comida favorita, la legendaria, y épicamente deliciosa, que a puras fuerzas debe de seguir existiendo, la muy suprema, pizza de multicarne. 7. Juego favorito, son varios, así que no sabría decirte cuál me gustó más. Te mando un saludo. 1. Dark Foxy 2002 me pregunta, 1. ¿Has jugado a la saga de videojuegos The WoW Project? No lo conozco. 2. ¿Alguna expectativa para el 2019? Todo será lo mismo, solo que vendrán nuevas producciones tanto televisivo, como cinematográfico. 3. ¿Algo que hiciste hace tiempo atrás y ahora te da cringe? Realizar la segunda temporada de Megabroter 64, mis primeros vídeos que hice con mi cara, que eliminó tiempo después. 4. ¿Por qué algunas caricaturas actuales tienen que estar en las modas? Quiero pensar que lo hacen para llamar la puta atención, sí, te estoy viendo aquí chicas superpoderosas 2016. 5. ¿Algún anime que no te agrade, pero a los demás sí? Sería esa mierda llamada, sao, me vi varios capítulos, y todos me parecieron una puta mierda, y no te puedo decir las razones, porque los fanboys no harán caso, y no planeo gastar mi tiempo en hacerle un vídeo. 5. Te mando un saludo, y a ver a qué hora resucitas. Tom Lee 2001 me pregunta. 1. ¿Película favorita de este año? Sin dudarlo sería Aquaman de James Wan, tuve bajas expectativas, pero al final me sorprendió esta película. 6. ¿Cuál consideras tu mejor vídeo de este año? Sería el vídeo de Iron Kid, ya que fue uno de los vídeos más originales que hice, ya que nadie habló de esa serie. 3. ¿La Nintendo Switch, o la PlayStation 4? ¿Cuál piensas comprarte? Las dos las quiero comprar, pero por el momento tenemos PlayStation 4. 4. ¿Cuáles son tus animes favoritos? Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Kobayashi Kino, My Dragon, One Punch Man, Dragon Ball Z, Naruto, One Piece son los que más miro. 5. ¿Adivina quién soy? Quiero apostar que eres Frono Cooper, pero no estoy seguro. Gracias por tus preguntas. Ultimatum Darkstalker 314 me pregunta. 1. ¿Mejor o peor serie de Netflix? De mejores te recomiendo ver Final Space, y de peores pese a que es pasable, no te recomiendo ver el show de Peabody Sherman. 2. ¿Cómo conociste a Kirvix? Que yo me acuerdo él fue quien me encontró por parte de una sección de preguntas, de ahí me encontré con uno de sus vídeos cuando estaba en la universidad, de ahí lo fui conociendo más, y no me acuerdo si fue él quien me mandó la solicitud de amistad por parte de Twitter, o no sé si fui yo. 3. ¿Del 1 al 10 que te pareció el Super Smash Bros Ultimate? No lo he jugado, pero se ve que está chingón. 4. ¿Buff y nerfeos de Super Smash? Según la taller list, mi Pikachu está una vez más en lo más alto, y de los nerfeos, pues... 5. ¿Cómo reaccionaste cuando murió el creador de Bob Esponja, Stephen y Lembud? 6. ¿Si se cae una pera a 100 metros de una mesa se manchara o se quedaría madura? La respuesta es igual a pe... Gracias por tus preguntas. Gabu Candelas me pregunta. 1. ¿Cuál fue tu reacción al ver el trailer de Crash The Unracing? Ese juego debió haber estado en la compilación de Crash desde un inicio. 2. ¿Crees que este año fue mejor o peor? Es un simple año, ningún año es bueno o es malo, eso depende de tus acciones, si lograste cumplir una de tus metas, entonces fue un buen año para ti, si no fue así, para la próxima lo lograrás. 3. ¿Quién te motivó a hacer vídeos? La animadora Ellie Artist, ha sido una gran inspiración para mí, porque te fuiste. 5. Los mejores usuarios, de los mejores usuarios, serían Master Laseron, Luisito Comunica, ZSSJ, Dusman, el CBG, este último se los recomiendo, y los que considero medio decentes, son Contrax y Crash y Daimon. 3. Un saludo, hasta la próxima. IvaderCeBandianXD, me pregunta. 1. ¿Ya tienes el Super Smash Bros? No. 2. ¿Qué vídeos tienes planeado para el 2019? 1. Lo deje público en la comunidad de mi canal, pero no diré de qué trata. Muchas gracias, te mando un saludo. Gonzalo Totopabanloquendero, me pregunta. 2. Soundtrack favorito de videojuegos, todos los soundtracks de The Last of Us, no solo por ser uno de mis juegos preferidos, sino, porque su banda sonora melancólica es muy buena. 3. ¿Qué opinas de Conquer Bad Fur Day? Es un buenísimo juego de la mítica Rareware. 5. ¿Te gustan los vegetales? No mucho, a lo mucho como una ensalada, pero de ahí en fuera no, te mando un saludo. La pregunta de esta usuaria ya fue respondida, con anterioridad, así que pasemos a la siguiente. Mr. Shadow me pregunta. 1. ¿Mejores juegos de Sonic? Todavía no me he completado el Sonic Adventure 1, 2, Héroes, y el Shadow May Cry, así que no pondré de las versiones en 3 de aquí, pero mi preferido, siempre es el segundo juego, lástima que no lo podré volver a jugar. 4. ¿Peores juegos en tu opinión? No he visto rastros de malos juegos por estos rundos, así que no diré nada. 5. ¿Hay algún juego o película que esperas este 2019? De juegos el Devil May Cry 5, The Last of Us Parte 2, y de películas, el lead action de Dumbo, y del Rey León. Te mando un saludo. 0 Herrera 2022 me pregunta. 1. ¿Qué opinas de Burnout 3? No lo he jugado. 2. ¿Te gustan Head for Speed? He oído cosas muy buenas de esos videojuegos, quizás le eche un vistazo. 3. ¿Qué opinas de Dragon Ball Revolution? Ya medio mundo opino de esa catástrofe del cine. 4. ¿Qué te parece la película 50 sombras de Greg? Esa madre tuvo película. Aunque fuera así, ese libro me da asco de solo tocar su cubierta. 5. ¿Has visto el trailer de Just Dance 2019? No lo he visto, y no me interesa. Marshall Creepy me pregunta. 1. ¿Cómo ves tu canal en el futuro? Será olvidado por algunos, y yo estaría retirado para ese entonces. 2. ¿Lo más raro que viste en el internet? No lo sé. 3. ¿Qué piensas de mi canal? Tienes un potencial que no estás aprovechando bien, ya que tu contenido no es mucho de mi agrado, pero tengo C en que puedas mejorar. 4. ¿Videojuego que muchos critiquen pero a ti te gusta? Sería el The Legend of Zelda Wind Waker, muchos lo andan criticando por su estilo de dibujo, pero en realidad es un juego bastante increíble, y uno de mis celdas preferidos, pero no supera al Majora's Mask, que lo pongo como mi juego preferida de Zelda. 5. ¿Qué piensas de que la música pop o la música que es tan aclamada? No soy mucho de escuchar música, así que no sabría decirte si es, no es sobrevalorado, te mando un saludo. Oswald de Pit Tops me pregunta. 1. ¿La caricatura antigua que te gusta? Sería la serie de Pingu, recuerdo de niño que esta animación hecha en stop motion, me entretenía bastante, aún en la actualidad. 2. ¿La caricatura más mediocre que has visto? Los jóvenes titanes en acción, la catalogo como una de las peores. 3. ¿El juego más mediocre que has jugado? Sería el Silent Hill o Mercoming, no es tan malo, pero de todos de la franquicia de Silent Hill, viene siendo el más mediocre, pero al menos es mejor que esta chingadera de aquí. 4. ¿Generación de Pokémon que más te guste? Por el momento la quinta generación, al menos hasta que tenga el Pokémon Sol y Luna. 5. ¿Consola retro que más jugaste? La mítica Nintendo Gamecube. Te mando un saludo. Marling Toxic me pregunta. 1. ¿Estás a favor o en contra del aborto? No sabría decirte, porque por un lado, es bueno, ya que el feto puede que tenga una enfermedad fatal, o la mamá tiene el cáncer molar, es necesario hacer el aborto, para salvar la vida de la madre, pero por el otro lado, es malo, porque solo lo hacen porque no tienen los recursos para cuidar de la cría, además de que te puede dejar con varias secuelas. 2. ¿Apoyas el feminismo? No. Lo dejaré bastante claro, odio bastante el machismo, y el feminismo por igual, y además conozco mujeres que odian el feminismo, al igual que el machismo. 4. ¿Canal con potencial desperdiciado? Serían Ultimatum Darkstar 314, Contrax, y Crassidaimon, estos tienen potenciales que están desperdiciando, no me lo tomen a mal, pero es la verdad, 5. ¿Ojo yo también tengo un potencial que no aprovecho bien, por algo he aplazado bastante los vídeos hasta la fecha, ya si se molestan hay a ustedes, pero es la verdad? 5. ¿La gente que usa el locuendo y ahora lo critican de manera negativa, son hipócritas? 6. Claro que si lo son, he visto gente que han usado este programa por un tiempo, pero casualmente ahora lo están criticando, si te estoy viendo a ti Master Laseron. 6. ¿Crees que Cartoon Network está cayendo en una época de escasez de nuevas series que Nickelodeon? 7. No he visto el canal de Cartoon Network desde hace tiempo, pero eso sí, Nickelodeon ya es una porquería. Te doy las gracias. Ryuko Uzumaki me pregunta. 1. ¿Ves anime actualmente? Si veo anime, y uno de los que más te recomiendo ver, es Kobayashi King no My Dragon. 2. ¿Algún videojuego que le des mucho cariño? El McKay Speedway para la Nintendo 64. 3. ¿Lees cómic? Solo me he leído la novela gráfica de Logan, de ahí en fuera no he leído cómics. 4. ¿Campasía o Sony Vegas? Prefiero el Sony Vegas por excelencia, y pese a que su interfaz se vea confuso, al final te terminas acostumbrando. 5. ¿Cuál serie de anime no te acabas de terminar? Todavía no me acabo la temporada GX de Yu-Gi-Oh, debido a que de niño no lo alcance a terminar, y si bien puedo volverlo a ver gracias a esta página, el tiempo no me deja terminarla. Te mando un saludo. Ultra Tales Deluxe 616DX me pregunta. 1. ¿Juego que amas con todo el alma? Esta maravilla de aquí. 3. ¿Qué opinas de Epic Mickey? No les he podido jugar, pero se ven que están chidos. Te mando un saludo. Mi hermano me pregunta. 1. Porque la gente le echa la culpa al año, sabiendo que eso no va al caso, porque ellos no admiten las cagadas que han hecho, y prefieren culpar algo que no va a responder, ya que el año no avanza conforme uno ve los sucesos de noticias, si no depende totalmente de tus acciones. 2. Porque dices que los juegos de Batman son malos y el Marvel Spider-Man es bueno si no lo has jugado, tú tampoco puedes decir que el Spider-Man es bueno, si tú tampoco lo has jugado. 3. ¿Nintendo es innovación? Claro que sí, Nintendo es una chingonería de compañía, no recuerden la innovación de la Nintendo Wii U, con esa chafa conexión de larga distancia que tanto decían que era chingona, esos magníficos juegos que son la misma chingadera pero más bonitos, además de que el maricón de Super Wario Man, si el alaba a la compañía yo también lo alabaré porque el odia a Zombie, y odia a Sonic, además de que mi dios todopoderoso Sasel, si se informa... Ya en serio, fuera de joda, Nintendo no es innovación, si sus ideas como la Nintendo Switch fueron muy buenas, pero no es algo que digan que es innovación, no odio a Nintendo, es más me encantan sus videojuegos, pero es la cruda verga. 4. ¿Qué opinas de estos juegos de aquí? El The Adds Training se ve perrón, el nuevo Devil May Cry se ve de puta madre, y el Ghost of the Tsushima se ve hermoso, solo espero que sean buenos. 5. Ahora que te acabaste el Heavy Rain, ¿qué opinas de él? El juego es espectacular, un verdadero juegazo que me engancho de principio a fin, solo me caga el tedioso control, al caminar, o de que algunas acciones se ejecutan mal, aun cuando lo hayas hecho bien. Y si este se merecía un redoblaje, su doblaje de España no está mal, pero sus actuaciones, ¡puj! Muy pero muy mal actuado. 6. Sin haberlo jugado, ¿qué opinas del Beyond Tuzul? Es un juego mediocre, si se ve bonito, y tiene una historia medio piratona, pero Heavy Rain, dejó el estandarte demasiado alto, solo espero que Detroit supere al Heavy Rain, o que esté a su nivel de epicidad. 7. Te mando un saludo. Juan Eduardo me pregunta. 2. ¿A qué equipo le vas de la liga? No me interesa el fútbol. 4. ¿Qué opinas de mí? No conozco tu canal del todo. 5. ¿Qué anime esperas este año? Ninguno, porque pueden ser medio genéricos, aburridos, o más de lo mismo pero con diseños feos. 6. ¿Tienes Netflix? Claro que sí. Te mando un saludo. 7. Starlux64 me pregunta. 1. ¿Tres animes preferidos? Kobayashi Kino My Dragon, High School DxD, pero solo la primera temporada, y One Punch Man. 8. ¿Cómo empezaste a jugar Clash Royale? Varios me decían que es divertido, así que lo instale en mi primer teléfono Android, y actualmente lo tengo en mi iPhone 4. 8. Te mando un saludo. 8. Los Vaqueros Animax me pregunta. 1. ¿Qué opinas de YouTube actual, con lo que pasó hace unas semanas? Esto quiere decir que va de mal a peor. 2. ¿Qué país piensas conocerlo algún día? La verdad no lo sé, ya que por lo general no me interesa, pero de lugares, pues quiero ir a Guadalajara. 3. ¿Qué piensas de Los Caballeros del Zodíaco de Netflix? Nunca me interesó Los Caballeros del Zodíaco, pero viendo que Netflix hace muy malas adaptaciones de animes, la verdad le veo pocas esperanzas. 4. ¿Qué opinas de la muerte de Stan Lee? Sentí mucha lástima y tristeza cuando este legendario héroe se nos fue, pero la vida debe continuar, aunque esperemos que se haya ido en paz. 5. ¿Qué esperas de Avenger Endgame? Que nos den un digno final para estos actores, debido a que será la última vez que los vamos a ver en cine. 6. ¿Has visto el anime, Ataraku Saigou? No lo he visto, pero como me lo estás recomendando, un día de estos le echaré un vistazo, te mando un saludo viejo. Charlie E. Comics me pregunta. 2. ¿Harás la crítica al creador al tío Grandpa? Lo dudo mucho puesto a que solo me vi dos de las series que ha creado, y con esas no me basta. 5. ¿Qué poderes te gustaría tener? Por el momento ninguno. 6. ¿Cómo hubieras hecho Tarzan y Hane? Que muestren que tan dispuestos están ellos, para salvar la vida de alguien que amas, es decir Hane tiene una horrible enfermedad, y Tarzan debe de encontrar la cura en la selva, y de que ahí ellos tengan una mejor relación, si es genérica, pero al menos es mejor que esto. 7. Te mando un saludo. 8. Hakefirebar2002, me pregunta. 1. ¿Qué opines de Hilda, y el príncipe de los dragones de Netflix? Ninguna me llama la atención, pero viendo que muchos la mencionan, quizás le dé un chance al de Hilda. 2. ¿Pokémon inicial de cada generación? Siempre elijo el de tipo fuego, con excepción de la quinta generación, ya que eligi el chingonsísimo Slavy, porque Tepin nunca me gustó, y el Asigwad no me interesó. 3. ¿Y tú si crearas una serie animada como sería su historia? Me enfocaría primero en darle una trama coherente, para definir bien su historia, y de ahí darle una decente cantidad de episodios, y darle buena trama. No entendí tu cuarta pregunta, así que solo diré que no sé. Te mando un saludo. Esta Banco2004 me pregunta. 1. ¿Qué esperas de tu futuro en el año que viene? Nada más que estudio, salud y trabajo. 3. ¿Me recuerdas? 4. ¿Y quién chucha eres tú? 5. Na mentira, sé que eres Shadowloquendo, nada más que no me acordaba de tu nuevo nombre, al igual que a muchos no se aprende en mi nombre actual XD. Te mando un saludo. La pregunta de Dark Yagami, ya la respondí así que a la siguiente. Rexerick me pregunta. 1. ¿Qué opinas de Berserker TV? Ya todos opinaron de él, lo único que puedo decirles que es un perdedor y punto. 2. ¿Volverás a las críticas? Para que luego se quejen de mí, porque no vario mucho, os probablemente regresen pero serán de otros temas. 3. ¿Te gusta el queso? Es una trampa verdad. Te mando un saludo. De Chris Lucario Cofer. 1. ¿Qué opinas de mis animaciones? No las he podido ver, más porque no me acuerdo si estoy suscrito a tu canal, en dado caso de que sí, YouTube no me notifico. 3. ¿Qué opinas de la polistación? Si se les ocurre darle eso a sus hijos para Navidad, o para su cumpleaños, por favor, dejense un tiro en la cabeza. Te mando un saludo. Airtus me pregunta 1. ¿Qué opinas de mí? Pos me vi tus últimos vídeos a las bestos críticas, y ninguna sobresale, puede que hayas cambiado tu forma de criticar, pero la verdad me dejaste mucho que desear, por cierto. En la crítica que me dedicaste, te acabas de contradecir tú solito, ya que te quejabas que yo criticaba usuarios mierda cosa que puede ser verdad, pero vaya sorpresa, tú también lo acabas de hacer con Carlos XD, No estoy molesto contigo, solo estoy decepcionado de ti, además solo te hago esa observación para que tengas más cuidado para la próxima. 2. El usuario que más te gustó en este año, sería Guzman. 3. ¿Por qué dejaste las críticas? Principalmente porque muchos me decían que ya no querían más de eso, además de que me estaba aburriendo demasiado haciendo puras críticas, no fue hasta que hice el vídeo de los jóvenes titanes en donde cambio todo. Te mando un saludo, te deseo suerte. ¡Uf! Tremendo desmadre me hice en esta ocasión, ahora ya veo el por qué ya no hacía esta sección XD. La verdad, sobran las palabras para decirles que muchísimas gracias por estar conmigo un año más, sin ustedes no sería lo mismo. Y espero que me sigan viendo en el próximo año, porque nuevos vídeos, nuevas ideas se están cocinando, solo hace falta un poco más de sal. Pasen un agradable año con su familia, nunca se rindan en conseguir sus objetivos, siempre luchen por ellos, si te has caído, vuélvete a levantar, y sigue tus sueños. Mi nombre es Neo, y solo puedo decir, feliz año nuevo. Por cierto, antes de acabar, les informo que de verdad se me había tregado el proyecto del Sony Vegas, cuando lo hice público en la comunidad. Mostra mi frustración pero me decían que era mentira, hasta que me acordé que era el día de santos inocentes, así que varios pensaron que era una joda, cosa que en realidad si me pasó, y esto causó que botara humo por los ojos, de tanto editar, y editar. Pero muy pocos si se dieron cuenta, y me ofrecieron su ayuda, pero no quería que ellos calgaran con esa responsabilidad. Pude haber cancelado el vídeo de una buena vez, pero no quería que se deteccionaran de mí, así que para poder darles un momento de entretenimiento, me pase un día completo editando este vídeo, para que vean lo mucho que los quiero a todos ustedes, y cuanto empeño le dedique a este vídeo. Bueno me voy a descansar.